Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes amor, amor, mentiras, amor Ese amor es todo mío, por un rato, por un rato, no lo No quiero tener que ir lejos, no puedo Hago tanto tiempo y no te puedo olvidar, tu recuerdo está en mi mente Ya no llores mi amor, te lo pido por favor, ya no llores Te vas a arrepentir cuando esté con otro, mentiras, amor, amor Por un rato, por un rato, el de mi se ha enamorado, por un rato Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes... Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes amor, mentiras Amo que seamos todo mío, por un rato, por un rato, no lo No quiero tener que ir lejos, no puedo Hago tanto tiempo y no te puedo olvidar, tu recuerdo está en mi mente Ya no llores mi amor, te lo pido por favor, ya no llores Te vas a arrepentir cuando esté con otro, mentiras, amor, amor, amor Por un rato, por un rato, el de mi se ha enamorado, por un rato Mentiroso, corazón mentiroso, no... Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes amor, amor, mentiras Amo que seamos todo mío, por un rato, por un rato, no lo Quiero tener que ir lejos, no puedo Hago tanto tiempo y no te puedo olvidar Ya no llores mi amor, te lo pido por favor, ya no llores Te vas a arrepentir cuando esté con otro, mentiras, amor, 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 amor Por un rato, por un rato, el de mi se ha enamorado, por un rato, mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!